Bienvenidos chicos a otro vídeo, sé que ayer estuve hablando también sobre el tema del escudo y hoy vengo a hacer un vídeo rápido, sencillo y para toda la familia Básicamente, el Barça dentro de unos días se va a hacer una asamblea con los, básicamente, los socios en la cual, pues bueno, van a decidir si van a tocar o no el escudo Personalmente, no quiero que lo toquen, no quiero, mejor dicho, que lo toquen y espero que los socios voten al no al cambio de escudo Muy posiblemente alguno dirá que sí, por el hecho de que, hostia, yo he votado para que este escudo siga dentro de unos años y puede decir él como socio que él votó para ese cambio Yo desde aquí digo que no, que no debe tocarse el escudo Para mí, el escudo es sagrado Pero bueno, ya sabéis cómo van estas cosas, los intereses, el dinero Y yo os digo yo que esta directiva de mierda lo único que quiere es que se le recuerde Y la única manera que tienen de que se le recuerde, aparte de hacer una gestión asquerosa es básicamente cambiando el estadio, que es lo que quieren hacer Remodelarlo, básicamente, hacerle una reforma Porque vamos a ser sinceros, el Barça, el Camp Nou por fuera es asqueroso Es feo, feísimo Pero bueno, por dentro es increíble, hay que decirlo, por dentro es increíble Pero ya os digo, la cosa en sí es esta Puede ser de que, bueno, el escudo se ha cambiado De que, bueno, ya os digo Hagan lo que ya os expliqué De que, bueno, suban más los colores Quiten una franja que ponga FCB Yo para mí, ya os digo, el escudo no se toca Pero bueno, ya veremos lo que decide la gente Ya veremos lo que deciden los socios Y ya veremos lo que decide, pues bueno, ya os digo, en esta asamblea Personalmente, espero que no se toque Pero bueno, yo no tengo poder para decir más que esto públicamente El escudo no se toca Espero que os haya gustado Dadle like, suscríbete, activa la campanita Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!